Se lo escuchábamos a Ichar Suatucha, a la presidenta del Vizcay Burú Bachar, y además decía, no el PSOE, sino Sánchez. ¿Cree que Sánchez no quiere un acuerdo? No, hombre, Pedro Sánchez es el primero y más interesado en tener un acuerdo para poder formar un gobierno cuanto antes, porque es precisamente la persona más consciente de las necesidades que tiene el país de tener un gobierno que pueda dejar de estar en funciones para poder pasar en activo. De hecho, esta semana el propio presidente tiene una comparecencia en el Congreso de los Diputados para expresar y explicar cuáles son las medidas que va a tomar España para paliar los efectos del Brexit si este se produjera, como todo parece indicar, a finales de octubre. Entonces, Pedro Sánchez lo que quiere, por supuesto, es un gobierno, quiere un acuerdo, porque cualquier persona que quiera asumir la presidencia de cualquier gobierno lo que necesita, si no tiene la mayoría suficiente para gobernar con sus escaños, es buscar acuerdos con otros, primero sobre los objetivos para la legislatura, y es precisamente donde yo creo que está la madre del cordero de esta negociación fallida, que desde el primer momento se han partido de dos posiciones diferentes. El PSOE ha hecho muchos esfuerzos por evolucionar a lo largo de la primera investidura en el mes de julio, y sin embargo, Unidas Podemos se ha mantenido permanentemente en la misma posición, que es, no vamos a hablar de los contenidos si ustedes no nos garantizan que estamos en una coalición dentro del gobierno de España. Y para estar dentro del gobierno de España, o de cualquier gobierno también, tú tienes que ser un partido serio. Y a mí, la verdad es que, llegada a esta altura de la Liga, visto todo el recorrido que ha hecho Unidas Podemos desde su surgimiento, visto también cómo les vemos funcionar en las instituciones más cercanas a nosotros, a mí me parece que son un partido que no se toman el país en serio, que no se toman el gobierno en serio, y que lo tratan todo como si fuera un juego, ¿no? Yo recuerdo cuando Pablo Iglesias iba con los discos de Juego de Tronos entregándolos a dirigentes del país, ¿no? A ver, esto no es un juego, aquí va la vida de la gente con sus problemas, y eso es lo que tienes que entender, y tienes que entender que a ti te votan para solucionar los problemas. Luego, la fórmula que emplees también tiene que ser objeto de debate, pero lo primero, hombre, ponte de acuerdo en los temas. El panorama, entonces, es desolador, porque esa formación que acaba de describir así es la que tiene más integrantes para hacer posible una mayoría con ustedes. Pues sí, realmente es preocupante, pero nosotros hemos tratado por activa y por pasiva, como se ha podido ver, bueno, el presidente desde el primer momento, tras el 28 de abril, fue pasando por diferentes fases para ver si trataba de, de alguna manera, tratarles de convencer de que tenían que acordar sobre cuáles eran los objetivos de la legislatura. Hoy tenemos temas tan importantes como el blindaje de las pensiones, la garantía de ese sistema público, la calidad en el empleo, derogar parcialmente la reforma laboral y hacer un estatuto a los trabajadores. Es que ahora tenemos cantidad de riders montados en bicicletas que carecen de derechos, es decir, hay mucha gente pendiente de ese gobierno y por no hablar de los nubarrones económicos que se vislumbran en el horizonte internacional que pueden llegar a afectarnos. Espero que no sea así, pero pueden llegar a afectarnos. Entonces necesitamos un gobierno y necesitamos que los partidos que están en el Congreso tomen conciencia de su papel. Y es verdad que el acuerdo hay que buscarlo entre aquellos que facilitaron la moción de censura, porque son los que más en común tenemos para formar un gobierno progresista. Pero yo tampoco descargo de responsabilidades al Partido Popular y a Ciudadanos, que se les llena la boca hablando de España y del bien de España. Y cuando hay que mojarse para acordar o para facilitar un gobierno que pueda hacer políticas efectivas, porque lo que está claro es que el PSOE es el único gobierno posible en España, es decir, Pedro Sánchez es el único presidente que puede liderar un gobierno en España por el número de escaños y la gran distancia que tiene con los otros. Luego yo creo que aquí no se han hecho bien las cosas por parte de muchos partidos. El Partido Popular, mire, ayer mismo aquí Borja Semper proponía que vaya Pedro Sánchez con una propuesta seria a donde Pablo Casado y a lo mejor Pablo Casado podría dar a cambio una abstención, que no sé si sería un escenario posible o deseable incluso por parte del Partido Socialista. Bueno, yo creo que Pablo Casado y Borja entiendo que debiera de saberlo, salvo que tenga cortados todos los cables de comunicación con el Partido Popular Nacional, que Pablo Casado y sus dirigentes del Partido Popular no están por la labor de facilitar el gobierno del Partido Socialista y Pablo Casado así se lo ha trasladado al presidente tanto en privado como en público. Por lo tanto, esa opción está descartada y de Ciudadanos no vamos a hablar porque la verdad es que Albert Rivera es el mundo al revés y ya vemos el lío que tiene en su partido. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que dejar claro que aquí ha habido un intento serio con cambios de posiciones, con diferentes opciones encima de la mesa para poder llegar a acordar y por el otro lado ha habido un inmovilismo total aparte de lo que yo percibo que es mi percepción personal y nada más que es que yo creo que no se están tomando en serio lo que es el gobierno de España y los problemas que tiene la ciudadanía y los retos que tenemos por delante. Entonces, ¿elecciones el 10 de noviembre? Bueno, yo creo que quedan días, ¿no? Como dicen todos los que están en la política en Madrid vamos a ver qué nos deparan los próximos días pero la verdad es que la cosa, como decía ayer Adriana, la vía para el acuerdo se agota. ¿Pero cree que esas elecciones podrían aclarar algo? ¿Podría ser un panorama, podría salir de esas elecciones un panorama muy diferente al que hay ahora? No lo sé. Verdaderamente creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra obligación como partidos políticos es tratar de trasladar a los ciudadanos el mensaje de que es necesario un gobierno progresista y que necesitamos cambiar algunas cuestiones y espero que si se repitieran las elecciones se pudiera conseguir ese escenario. Pero en cualquier caso creo que todavía estamos a varios días de la fecha límite y en política lo que se ha demostrado en estos últimos años es que en cualquier momento cualquier día las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Yo no estoy en ese núcleo de negociación y por lo tanto no sé lo que puede ocurrir. La verdad es que hoy estamos a 11 de septiembre la fecha límite es el 23 de septiembre en la política actual esos son muchos días y muchas posibilidades así que vamos a tener una mirada esperanzadora pero también yo me veo en la obligación ante los oyentes de Onda Vasca de ser realista en las declaraciones que hago y yo lo veo difícil y lo veo muy complicado y no porque nosotros no hayamos hecho un esfuerzo sincero y de verdad Pedro Sánchez quiere un gobierno y quiere un gobierno pero sobre un programa es que es lo mínimo la experiencia que tengo yo aquí en Euskadi es que siempre hemos negociado sobre cuáles son los objetivos de la legislatura y luego ya después hablamos de la fórmula para llevar adelante esos objetivos. ¿Y cómo puede influir ya nos vamos a acercar a casa a lo cercano esa situación de bloqueo? Ya escuchamos ayer al portavoz del gobierno vasco decir que pase lo que pase haya o no haya adelanto por ejemplo los presupuestos se van a negociar y espera que haya incluso acuerdo. Hombre es que realmente los plazos de los presupuestos son todos las fechas diríamos más clave para sacar adelante o no los presupuestos vascos son o a finales de noviembre o durante el mes de diciembre lo cual quiere decir que ya han pasado las elecciones generales si hubiera repetición de elecciones generales así que esa no puede ser la excusa para los grupos parlamentarios de la oposición de apoyar o no apoyar porque siempre pueden estar a tiempo de retirar una enmienda de totalidad que hubieran presentado o de acordar enmiendas parciales a los presupuestos así que esa no es excusa pero sí es verdad que lo cierto es que esta legislatura vasca que precisamente es la que más tiempo hemos pasado sin elecciones de por medio resulta que es en la que los grupos políticos más mediatizados han estado por contiendas electorales que no sabíamos cuándo iban a ocurrir pero todo el mundo está como en una posición fija y nadie se mueve es que es tremendo y lo más tremendo también es cuando tú vas a los plenos ordinarios acordamos cuestiones políticas que afectan a la vida de la gente sobre sanidad educación las cuestiones que de verdad nos preocupan y resulta que luego cuando lo tienes que llevar a efecto que necesitas el dinero de los presupuestos resulta que no votan que no les gusta que no quieren que se ponen de perfil para mí yo la verdad es que no entiendo nada yo siempre he pensado que la política tiene que ser útil sobre todo porque si no al final para qué estás hay una diferencia también entre declaraciones y hechos porque si escuchamos a las tres formaciones de la oposición las tres han empezado esta nueva legislatura diciendo mano tendida estamos dispuestos a no obstaculizar no vamos a ser el obstáculo sí pero bueno el partido popular desde la moción de censura ya lo que era bueno pasó a ser malísimo los presupuestos tampoco cambian radicalmente y por lo tanto no entendimos más allá del ataque de cuernos del partido popular su nuevo posicionamiento en el parlamento vasco uniéndose a bildu y a podemos siempre que ha considerado para simplemente ejemplificar que estamos en minoría cosa que el gobierno es plenamente consciente que estamos en minoría estamos a falta de un escaño y siempre lo hemos dicho desde el inicio de la legislatura y es que eso no tiene que ser un problema al contrario puede ser una ventaja para integrar nuevas ideas y nuevas visiones en los presupuestos en las leyes y en las iniciativas bildu se intentó a fondo el año pasado y no se consiguió no se consiguió y podemos pues ha demostrado por lo menos hasta el momento que le da un vértigo horroroso acordar pero es que la política es eso es que tú no puedes estar pensando en términos de rentabilidades políticas tú tienes que pensar a quién quieres ayudar cuando estás en un escaño quienes te han votado han confiado en ti para que les arregles los problemas entonces yo no entiendo yo si hace cinco años cuando llegué a la secretaría general hubiera pensado así pues hoy Euskadi sería muy distinto porque no tendríamos la estabilidad de la que gozamos hoy en Euskadi por los acuerdos PNV-PSE los gobiernos estarían un poco al albur y quizá el PNV hubiera terminado pactando con EH Bildu y eso hubiera dado un escenario político completamente distinto en este país teniendo en cuenta las tensiones catalanas y Bildu sus tensiones también que periódicamente trae al Parlamento entonces yo de verdad creo que nosotros sinceramente cuando tendemos la mano la tendemos para acordar todas las leyes que tenemos en tramitación en el Parlamento para acordar unos presupuestos que lleven a efecto esas iniciativas que acordamos entre todos los jueves pero tienen que ser ellos los que decidan y desde luego no es excusa las elecciones de noviembre si se produjeran y yo les invito a que mejoren el presupuesto a que escuchen al consejero las explicaciones que tiene que dar y aporten bueno pues como siempre se ha hecho en el Parlamento pero no la veo muy optimista o muy esperanzada no sé si teniendo en cuenta los presidentes cuando las elecciones cerca han tenido ese comportamiento tan encajonado tan tan de partido pues es verdad que no nos podemos escapar que en el año 2020 nos tocan las autonómicas aquí en Euskadi es verdad y cada vez está más cerca ese horizonte luego pues tengo un poco de pensamiento pesimista inevitable porque si estando tan lejos las autonómicas han tenido ese comportamiento pues digo yo que ahora quizá no quieran moverse demasiado pero no debiera de ser excusa porque tenemos mucho tiempo por delante las elecciones tocarían después del verano y en fin si se ponen a trabajar en las ponencias se pueden desatascar muchas leyes que están atascadas por supuesto se pueden sacar adelante los presupuestos si pero si no este último año de la legislatura puede ser un calvario ¿no? para el gobierno bueno a ver en el día a día del parlamento la gente se sorprendería cuánto se acuerda indistintamente o sea quiero decir no hay un patrón conformado del gobierno acuerda más con este grupo que con otro muchas veces sacamos las cosas por unanimidad y es verdad que a veces hay una alianza estratégica de los grupos de la oposición pues para dar un revolcón al gobierno totalmente legítimo por parte de la oposición pues porque quieren poner de manifiesto que estamos en minoría etcétera etcétera pero las cosas van saliendo van saliendo hay cuestiones que van saliendo a pesar de todas estas cosas de las que hemos de las que hemos estado sí pero que algunas son como ha dicho usted las nucleares es decir que si no salen los presupuestos evidentemente y luego pues otro tipo de actitudes como lo que hemos visto con la proposición para una ley de memoria histórica que no sé si han comprendido y que eso a lo mejor habla también de una actitud por parte de la oposición sí yo creo que hay temas en los que no debiéramos de hacer batallas sino tener claro cuál es el objetivo que perseguimos que es la dignificación de nuestro pasado y de la memoria de las víctimas y por lo tanto ese tiene que ser nuestra guía a la hora de abordar esos temas como lo fue en los temas vinculados a las víctimas del terrorismo y como lo ha sido también con algunas leyes vinculadas a víctimas que hemos sacado adelante en esta legislatura bueno ha dicho elecciones tocan después del verano pero nos sorprenderíamos o deberíamos sorprendernos si tocan un poquito antes del verano que viene a ver eso solo le compete al Endakari la convocatoria de elecciones es su prerrogativa y las convocará cuando cuando considere pero en cualquier caso si se adelantaran un poco tampoco podría considerarse un adelanto propiamente dicho porque tocan en el año 2020 pero de qué cree que va a depender que haya o no haya adelanto no lo sé yo creo que la actitud de los miembros del gobierno y de los grupos políticos que sustentamos al gobierno vasco está de verdad aprovechar este tiempo o sea lo que no podemos hacer es estar todo el rato pensando que van a venir las elecciones que nos queda poco tiempo que no sabemos cuándo nos van a disolver yo creo que hay que hacer un ejercicio de abstracción y remangarse y ponerse a trabajar o sea hay muchas leyes que están preparadas simplemente para negociar y hay ciertos grupos de la oposición bueno pues que o se ausentan o no vienen o van un poco al trantrán hay otras iniciativas legislativas que han hecho los propios grupos de la oposición que están en el cajón del parlamento y ni siquiera las impulsan ellos mismos o sea quiero decir hay mucha tarea y hay tiempo yo llevo años en el parlamento y conozco un poco la mecánica del parlamento y creo que en este periodo de sesiones y en el próximo se puede sacar adelante muchas cuestiones muy importantes o sea tenemos la ley de la renta de garantía de ingresos tenemos una ley de empleo tenemos cosas que son importantes y que preocupan a la gente en lo que seguramente pues usted escuchará a sus oyentes sus preocupaciones cuando participe en los programas de radio entonces eso es lo que nos tiene que ocupar a mi entender pues puntos suspensivos y doy a Mendía gracias por estar con nosotros hasta pronto es que ricasco gracias gracias